Interpretando con su voz las canciones que lo llevaron a consolidarse como cantante y compositor de talla internacional, Willy García deleitó a los asistentes a uno de los conversatorios del Festival Internacional de Literatura, Oiga Mirelea. Este espacio te permite contar tus sueños, hablar de tus sueños y ver la gente que sueña contigo, porque todos los que vienen acá son amantes del arte, de la literatura, del canto. En una charla amena y divertida, Willy relató las historias alrededor de su niñez, al lado de su madre y abuela, que lo llevaron a empezar a escribir canciones de forma natural. Me parece súper espectacular tener estos espacios con personas que han tenido una trayectoria importante en el mundo de la música y que nos pueden dar inspiración y además brindar muchos consejos que van a ser muy útiles para nuestra carrera como futuros músicos. Él dijo que él era narrador, que él no se consideraba un escritor, que me pareció una persona dentro de lo que ya es él ahora, una persona muy humilde. La invitación es para que mañana, sábado 10 de septiembre, los vallecaucanos asistan en familia al último día del Festival Oiga Mirelea, que tendrá una programación especial para niños y adultos. ¡Gracias!